Hoy lunes 26 de junio les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En libertad fue dejado el ganadero y agricultor Jesús Quintero, secuestrado el pasado 16 de junio en su finco ubicada en la vereda Caño Sucio, en Pelaya. La liberación se produjo en una trocha el mencionado municipio y Pailitas. Las autoridades del Cesar en las próximas horas adelantarán un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en esta zona del departamento del Cesar. Cabe notar que el pasado 14 de junio María Beltrán Quintero, de 43 años, también fue raptada cuando realizaba actividades físicas junto con su esposo. Gracias a Dios, que Dios me dio muchas fuerzas. Yo estuve muy contento. Yo sentía la presencia de mi Dios allá, allá conmigo. Y yo tenía fe que el nuevo el día me traía otra vez a mi casa. ¿A qué hora fue dejado en libertad? Pues francamente yo eso no supe porque a mí cuando ya llegaron ellos me sacaron vendado y ellos me montaron en una camioneta y ellos me echaron. Y yo no supe ni para dónde iba porque ahí no sabe uno porque en ese momento... Fue temprano, fue en el corrimiento de la masa. Sí, señor. En medio de un enfrentamiento con la fuerza pública fue dado de baja en el municipio de Pelaya, alias Veneno, un reconocido delincuente que tenía azotada dicha población. Este fue abatido cuando uniformados de la policía y el Ejército Nacional lideraban un operativo para capturarlo. Esta persona, identificada como Brian Orlando Marín Córdoba, hizo parte de las disidencias de las FARC. Las autoridades le seguían la pista ya que algunas de las acciones criminales que cometió quedaron grabadas en videos de cámara de seguridad. El reporte policial indicó que Veneno se fugó de la cárcel de Cómbita, Boyacá, el 2 de enero del presente año. Hoy ya estamos viendo resultados del Consejo de Seguridad que se hizo la semana pasada, donde le exigíamos a la fuerza pública resultados. Días anteriores habían sido ya capturados dos de estos delincuentes que tenían azotado la seguridad de nuestro municipio y hoy fue neutralizado un tercer delincuente. El municipio de Pueblo Bello estrena el Estadio Azul, un escenario deportivo soñado por los habitantes del barrio Giovanni Soto y que hoy es una realidad gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. No solamente esta obra deportiva, Julieta, que ascendió a los 5.300 millones de pesos, sino también el canal de aguas lluvias que estuvo alrededor de los 4.000 millones de pesos, el alumbrado público que se instaló aquí, los pavimentos urbanos. La inversión del barrio Giovanni Soto en el municipio de Pueblo Bello asciende a más de 12.000 millones de pesos. Nunca nos equivocamos en elegir este gran hombre que tenemos aquí al lado y yo creo que hoy es un sueño cumplido. No solamente el barrio la necesitaba, la necesitaba el municipio de Pueblo Bello. Este lugar había una cancha de tierra y a los alrededores era un lugar de fango, de lodo y en la parte de abajo había una pequeña invasión donde habían 40 familias que fueron reubicadas por ese alcalde. Tras luchar por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció el joven de 18 años, Juan Daniel Guayacundo Vázquez. Presuntamente luego de lanzarse desde una piedra el pasado 19 de junio, cuando disfrutaba de un paseo en el balneario Hurtado. Un microceño serían las causas que provocó el accidente de tránsito en el que perdió la vida el policía José María Prensilvera, de 41 años de edad, ocurrido la mañana de este domingo entre la vía El Copey y Bosconia, luego de chocar aparatosamente el vehículo que conducía contra un árbol. Debido al fuerte impacto, la víctima quedó decapitada, presuntamente por el golpe de una de las llantas que se desprendió del automotor. El uniformado tenía 19 años de servicio y era padre de dos hijos de 19 y 17 años. La Registraduría Nacional habilitó la inscripción de cédulas en 299 puestos de votación en el Cesar. El departamento cuenta con ocho puestos móviles de inscripción de ciudadanos en los municipios de Valledupar, cuatro ubicados en los centros comerciales en Aguachica, Agustín Codazzi y Bosconia. Jesús Ortiz recibió el aval del Partido Conservador para aspirar a la Alcaldía del Paso Cesar. Hoy es un día especial e importante donde me detuve a pensar en todas las enseñanzas impartidas por mi abuelo Jera, su vocación de servicio y sus ganas de que nuestra comunidad sea la mejor. Hoy honro su memoria recibiendo el aval del Partido Conservador, partido del cual se sintió representado y respaldó durante toda su vida. Gracias a mi abuela Erma por acompañarme en un momento importante porque sé que para ella es recordar los momentos vividos junto a mi querido abuelo. Juntos seguiremos trabajando por construir el mejor municipio del departamento del Cesar, el municipio que todos queremos. El joven de 18 años, Manuel Maduro, conocido cariñosamente como medio de nacionalidad venezolana, falleció en la clínica Alta Complejidad tras ser arrollado por una camioneta cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta por el barrio Las Delicias de Valledupar. En cumplimiento a la medida ordenada por la JEP, 59 restos óseos fueron exhumados del Cementerio San Martín o de los Pobres de Aguachica, de los cuales 38 están identificados, 21 en fase de identificación. En cámaras de seguridad quedó grabado el robo a una sede de conducción en Valledupar por parte de dos sujetos que al parecer se hicieron pasar por clientes.